¿Qué onda gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a pasarnos a Skull y Hattie, los lobos, piso 1, piso 2 y piso 3, con tan solo 3 personajes, Donar, Freyr y el Escanor definitivo. Así que bien, comenzamos este piso 1 con la fase 1, en este caso creo que es lo clásico de siempre con Donar, la idea es comenzar también a saquear la pasiva de la Donar. Creo que lo más complicado de estos 3 pisos fue más que nada el piso 2, pero eso ya lo veremos después, de momento estamos intentando pasar esta fase 1 inicial, si me hubiera tocado por ejemplo doble carta de dedazo de Escanor, creo que lo pasábamos, pero nos faltó un poquito más de daño, además que en el siguiente turno el Lobo Negro se pone en postura, casi casi casi. Y tampoco no nos dio la carta de quitar postura, de hecho estaba esperando a que me saliera una carta más, pero no fue así. Así que la decisión que tomo es irme con todo nada más, lo bueno es que aquí al inicio al menos el Lobo no es tan resistente, entonces voy con todo. Primero ataco con eso, más que nada para que la pasiva siga aumentándose un poco más, perfecto. Y así ahorro un poquito más de cartas y turnos, porque ya saben acá solamente puedo usar 3 habilidades nada más. Vamos con el Ultimate del Freyr que hace un montón de daño, es como si fuéramos con otro personaje más. Y suficiente, suficiente, como vieron, Ultimate del Freyr, dedazo de Escanor, y se baja rápidamente la vida del Lobo en la fase 2. Estaba verificando la vida de todos los personajes y estamos 100% de vida. Y terminamos con el Ultimate del Escanor definitivo. Es mucho mejor así. Y bueno, con esto pasamos al piso número 2. En este piso número 2 es importante llegar con 100% de vida y terminar también para el piso 3 con bastante vida. Y eso es lo más complicado, más que nada en este piso 2. Porque ya en la fase final te quitan demasiada vida. Y como ya saben, solo podemos usar 3 habilidades iniciales. Como ven, la pasiva de Donar no la aprovecho en el turno 1, sino la aprovecho recién en el turno 2. Y eso es también lo que puede complicar muchísimo aquí. Lo más importante es que tengamos también carta de quitar postura. Vámonos con todo con el Escanor, que quita demasiado. Ustedes ya conocen cómo es este personaje. Una bestia total, muchachos. Una bestia total. Pero aún así no nos alcanzó con el daño. Nos hacen focus al Escanor. Porque está a la izquierda. Y bueno, acá el Lobo Negro se pone postura. Entonces, por eso voy de ese orden también. Pongo el Freer al medio. Para que nos den también justo la carta combinada de quitar postura. Y aprovechamos un poco nuestro orden de cartas y habilidades. Perfecto, pasamos a la fase 2. Como ven, no usé el último del Escanor. Porque lo pienso usar en la parte final. Entonces, acá, tanto en el piso 1, piso 2 y piso 3. Uso siempre el último del Freer. Porque hacemos doble daño. Pero acá, tuve un error. Ya que no señalé a qué Lobo atacar. Así que, ahí tuve que reiniciarlo. Porque lo había hecho mal. Pero bueno, ahora sí. Señalamos bien al Lobo Negro. Y nos vamos con todo. Perfecto. También lanzamos una carta más de la Donar. Para la pasiva. Y también que nos suba un orbe más. Tanto a la misma Donar. Y también al Freer. Acá estamos ya con Infectar. No podemos curarnos nada. Así que aprovecho a usar cartas no tan buenas. Digamos. Y rusheo otra vez. El Ultimate del Freer. Y de esa forma, llegamos con 3 Ultimates. En la parte final de este piso 2. Pero ojo, todavía no ha terminado esto. Y prefiero mejor atacar al Lobo Blanco. Porque el Lobo Blanco ataca muy fuerte a la Donar. La quita demasiado. Esto lo digo porque ya lo he intentado muchas veces. Y es bastante molesto. Es muy, muy molesto. Es por eso que primero al Lobo Blanco. Y al final al Lobo Negro. Ahora, nuestro plan es que ese Lobo active su resurrección a Drede. A propósito. Para que podamos robar un poco más de vida. Pero sin matarlo. Ahí está, menos mal. Falta solamente un ataque. Recuerda que son 5 ataques. Para que el Lobo active su resurrección gris. Y bueno, en este caso. Le quitamos Orbes. Y solo el Lobo va a aplicar Ultimate y un debuffo. Que creo que si no mal recuerdo. Era Extracción. Y lo bueno de esto. Es que cuando activa su resurrección. Tú lo matas. Se le quitan los buffos de ese Lobo. Ahí está. Ya lo activo. Como ven arriba. Ahí va. Perfecto. Robamos un poquito más de vida. Tenemos Ultimate. Y miren lo que pasa. Nos hace Extracción. Entonces dije. Bueno. Hagamos una mejor jugada. Para terminarlo bien. Hacemos daño con el Freer. Pero hacemos demasiado daño. Y dije. No. Si lo dejo con Freer. Freer se lo baja solito. Tengo que atacar también. Con el resto de personajes. Para que podamos robar un poco más de vida. Atacamos con el Escanor. Luego con la Donar. Y al final con el Freer. Para que lo pueda reventar. Atacamos con Escanor. Luego con la Donar. Y aquí. Si no me esperaba que Donar lo matara. Freer se quedó. Sin robar nada de vida. Y pues de esa forma. Terminamos con Freer. Con menos vida. Que los otros dos. Muy bien. Pasamos ahora. Al piso final. Al piso 3. De Skolihati. Con 3 personajes. Iniciamos lo mismo. Con la Donar igual. Con doble ataque. También con área del Escanor. Porque es la carta menos fuerte. Entre comillas. De momento. Porque la pasiva de la Donar. Todavía no se activa. Recién se activa. Al finalizar el turno. Y bueno. Freer tiene que también aguantar bastante. Atacamos con dedazo. Otro dedazo. Y nos vamos bastante ofensivo. Todo lo bueno que tengamos. Lo lanzamos. Casi. Casito. Casito. Otra vez nos quedamos. Apenitas. Y bueno. Acá lo bueno. Es que se me juntaron cartas. Y eso estuvo bien. En cierta forma. Me gustó. Me gustó. Que se me haya juntado. Aunque. También habría sido un dedazo de Escanor. Y ya. Lo pasábamos. Pero bueno. Se me juntó algo por ahí. Quitamos postura. Atacamos con el Freer. Y quitamos. Bastante. De esa forma. Pasamos. Esta fase 1. Y ahora pasamos a la fase 2. Acá. Si. Hay que tener un poquito de cuidado. Estaba graduando daños. Por ahí. Estaba pensando. Que hago esto. Hago lo otro. Siempre va a ser así. Ok. Ultimate de Freer. Quitamos demasiado. Como 6 barras. Escanor definitivo. Dedazo. Y luego. Un ataque simple. Si se ponen a pensar. Lo mismo hicimos. En el piso 1. Y piso 2. Ahora nos tocó. Una pasiva. Que no me gustó para nada. Porque a quien afecte esa pasiva. Le reduce. Mucho ataque. En este caso. El Escanor no lo reduce. Sino que lo deja. Sin ese buffo. Acumulado del resto. Así que está como un ataque base. Y ya está. Pero de igual forma. Atacamos con todo. Porque el lobo blanco. Igual. Me va a quitar. El ultime del Escanor. Si es que no lo tiro. Porque esa pasiva. Que nos tocó. En este piso. También tiene burla. Entonces. Eso no conviene. Aguantamos. Aguantamos. Ahí está el lobo blanco. Ahí está. Esa bola de fuego. Donde nos quita orbes. Así que. Tenía que sí o sí. Tirarlo también. ¿No? Bueno. Acá nos vamos con todo. Ya saben. Aprovechamos. La poca vida que tengamos. Atacamos en área. Además que la pasiva. También nos funciona mucho mejor. Atacamos al final. Con el dedazo. Y terminamos. Con el lobo negro. Ahora nos toca ir. Contra ese lobo blanco. Y ya terminaríamos. Con los tres pisos. De Skull y Hattie. Con tres personajes. Intenté ir. Con dos personajes. Pero realmente. Falta demasiado daño. Falta muchísimo daño. Para lo que ofrecen. Estos lobos. Entonces. Prácticamente. Era casi imposible. Con tres. Es mucho mejor. Es mucho más pasable. Que de hecho. Me demoré menos tiempo. Que con el pájaro. Con dos personajes. Ahí me demoré. Como dos horas y media. Tres horas más o menos. Y aquí me demoré. Digamos. Cuarenta minutos. Digamos. Inicio fin. Tampoco fue. Digamos. Tanto tiempo. Invertido aquí. Así que bueno gente. Yo me despido de este video. Espero les haya gustado. Y también. Si en caso. Hablan del dragón. Puedo pasármelo. Con tres personajes. Pero solamente el piso uno. El piso dos. De momento. Es imposible. Y el piso tres. Horrible. Peor también. Es imposible de momento. Pero bueno gente. Yo me despido de este video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Subtitulado por Jnkoil.